Ok, entonces tenemos Skill 6 Use Coordinates Connectors Correctly Recuerden que estamos en las habilidades de Structure and Written Expression ¿Verdad? Que es estructura y expresión escrita. Entonces esto era lo que ayer más o menos comentábamos de closes Aquí nos explica que cuando tenemos dos closes, recuerden que una cláusula es como una parte ¿Verdad? Una parte de una oración A veces una oración puede tener dos cláusulas donde cada una de ellas tiene su sujeto y tiene un verbo ¿Verdad? Entonces en la misma oración podemos tener dos sujetos, dos verbos y cada una hace pues una cláusula. Entonces a veces esas cláusulas se conectan. ¿Con qué se conectan? Pues con un conector ¿Verdad? Se llama connectors. Esos conectores hay que saberlos usar correctamente Entonces algunas veces vamos a tener un espacio en blanco en el examen y nos van a poner a lo mejor varios conectores y vamos a tener que pues ahí figurarnos cuál de los conectores es el que tiene pues ahora sí que valga la redundancia el que conecta a las dos cláusulas en una sola oración ¿Sí? Por ejemplo puede ser and ¿Verdad? but que es pero or que es o so que es entonces or yet que es como el aún ¿Sí? Entonces por ejemplo aquí dice Tom is singing and Paul is dancing Tom está cantando y Paul está bailando Ajá Tom is tall but Paul is short ¿Sí? Entonces ¿Cómo vamos a saber cuál es el mejor conector? Pues depende de lo que diga cada cláusula por ejemplo aquí dice que está cantando y que el otro está bailando no son cosas como opuestas más bien son cosas que se pueden complementar verbos ¿Verdad? Alto y este bajito pues si son contrarios entonces aquí el conector que queda mejor es but ¿Verdad? Porque es el que nos indica un contraste Luego tenemos Tom must write the letter or Paul will do it ¿Verdad? Tom debe escribir la carta o Paul lo hará Ajá Tom told a joke so Paul laughed Aquí es como de consecuencia ¿Verdad? Tom dijo una broma entonces Paul se rió Tom is tired yet he is not going to sleep ¿Verdad? Dice Tom está cansado aún así ¿Verdad? que este es como el aún o el aún así aún así él no se va a ir a dormir ¿Sí? Aquí pues tendríamos que ver cuáles son las opciones que nos dan para decir bueno cuál es el que mejor conecta ¿Sí? Pero ahí también esta es otra de las habilidades ¿Verdad? Saber elegir el mejor conector de acuerdo a las cláusulas que tenemos en la oración aquí tenemos una tablita con más conectores que nos dice por ejemplo hay unos conectores de tiempo y otros de causa por ejemplo de tiempo tenemos Asun As ¿Sí? Si no se lo saben apunten por ahí ¿Verdad? ¿Qué quieren decir estos? Porque si estos son los básicos que nos debemos de saber Asun As es tan pronto como ¿Sí? como cuando nos dicen Asun As Possible tan pronto como sea posible ¿Ok? Before ¿Qué quiere decir antes? Ajá es un adverbio también de tiempo el otro es By The Time By The Time quiere decir este como para cuando yo puedo decir para cuando me gradúe ya habrá pasado tal cosa eso es By The Time ¿Sí? para tal momento Vayan anotándola si no se la saben o si no luego en el video lo vuelven a ver lo vuelven a repetir y hacen sus motitas Once una vez que ajá o también quiere decir una vez Since Desde Until Hasta When Cuando Whenever es como cada cuando ¿Sí? o cada que Por ejemplo si yo les digo tú debes practicar inglés cada que te sea posible You must practice English whenever Possible ¿Sí? o sea cada vez que te sea posible While Mientras Entonces estos son conectores de tiempo y estos son de causa As que es el como Because el por qué ¿Sí? In as much As que es como también el debido a ¿Verdad? Now Ahora y since y since también es es de tiempo y es de causa porque since de tiempo quiere decir desde desde por ejemplo desde 1990 since 1990 1992 y también tiene doble significado porque como causa quiere decir ¿Cómo? o debido a Es algo así como decir como ella no habla español no te puede entender Si she doesn't speak Spanish she cannot understand you Es la la causa Ok Ejemplo Teresa went inside because it was raining Tenemos dos cláusulas miren esta es una cláusula con su sujeto y su verbo otra cláusula con su sujeto y su verbo y a estas dos cláusulas las conecta pues ahora sí que un conector ajá y ya se hacen todas una sola oración A veces este conector puede cambiar de lugar acuérdense que las cláusulas a veces cambian de lugar y no se altera mucho el significado de la oración because it was raining Teresa when it sign ajá igual que en español verdad que decimos Teresa se metió porque estaba lloviendo o porque estaba lloviendo Teresa se metió ok cualquier duda me dice ok entonces tenemos aquí por ejemplo was late I missed a point creo que aquí me acuerdo que tenía como un error pero bueno más o menos sería dice was late I missed a point como llegué tarde perdí o debido a verdad que llegué tarde perdí la la cita y entonces así pues nos van a poner opciones ok bueno esa es la de conectores y aquí tenemos otros use other adverbios conectores correctly usa otros adverbios correctamente hay otros conectores que era como los que yo les decía ayer que que había también como de adverbios de tiempo como los que hemos ahorita hay adverbios conectores de condición de contraste de como los que les decía de manera de modo o de lugar place si estos son los de condición verdad nosotros vimos una habilidad similar que hablábamos de lo que es condición que la que más se usa si if ajá que es el si verdad si llueve me mojo en case pero no es la única yo puedo decir in case en caso de que en caso de que suceda tal cosa aquello cuál es la consecuencia el provided este que ahí siempre se usa con un that es como decir este debido a que no tienen dinero no van a hacer fiesta provided that they have no money there won't be a party o también se usa con el provided unless que es como a menos que por eso es un condicional como decir a menos que bajes de peso no vas a sentirte bien si por eso es un condicional si las condicionales son desde que tiene que suceder una cosa para que la otra suceda la consecuencia de ese acto weather que ahí siempre se usa como el weather if si sucede tal cosa es como el if es muy similar ahí su uso pero esos son de de condición luego tenemos los de contraste on talk que es como el aunque a ver si aquí lo puedo escribir even tough ajá también es aunque también se usa después el tough como el aunque estos tres son como el mismo significado while que es el mientras y whereas también es mientras si mientras de manier as si es como para comparar algo como decir este como yo lo hago as I do verdad de la manera que yo lo hago as verdad que es más o menos como el como por eso son de manier si in that que es como también el como place que es el where verdad el donde el lugar donde yo nací the place where I was born o el wherever verdad que es a donde sea entonces aquí tenemos Bob went to school even though he fell sick Bob se fue a la escuela aunque él se sentía enfermo verdad even though Bob fell sick he went to school aquí nada más se fijan pues cambian de lugar el adverbio conector cambian de lugares las cláusulas las cláusulas son todas las que dicen sujeto verbo y observen también que cuando cambian de lugar pues a veces hay una coma aquí no hay coma verdad porque dice Bob se fue a la escuela aunque se sentía enfermo o sea no tiene por qué haber una coma pero acá sí aunque se sentía enfermo coma verdad hicimos una pausa incluso cuando hablamos él se fue a la escuela ok pues por eso dice a coma is up to use in the middle of the sentence with a contrast connected casi siempre cuando usamos un conector de contraste que en este caso es como estos que están aquí todos estos son de contraste ponemos una coma the Smith family arrived at two while the Jones family arrived an hour later la familia Smith llegó a las dos mientras que la familia Jones llegó una hora después ok ok entonces casi siempre si ven una coma y aquí falta algo tienen un espacio en blanco y tienen adverbios conectores es muy probable que el que falte ahí sea de un tipo de contraste uno de estos pero si es necesario que repasen su significado si es que no están muy familiarizados con con el significado de esos conectores si porque si no pues si no no van a saber que que quieren decir aquí tenemos I will live at seven if I am ready me iré a las siete si estoy listo aquí lo estamos conectando con con un conector condicional que viene siendo este tenemos las dos cláusulas aquí tenemos un sujeto aquí tenemos un verbo aquí tenemos otro sujeto un verbo y los está conectando el if aunque yo ya iba tarde aquí tenemos una cláusula aquí tenemos otra aquí está el sujeto de esta cláusula aquí está el verbo de esta cláusula el sujeto el verbo y aquí está su conector verdad el conector no siempre va en medio como vimos ahorita pero si no lo ponemos no se entiende entonces dice aunque iba tarde hice lo posible para agarrar el tren ok y como vimos ahorita los conectores que son de contraste casi siempre hay una coma ahí que los ayuda de 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 aquí hay un ejercicio si quieren sigo explicando y ahorita lo lo hacen para avanzar con las skills este nada más es de skill 6 to 8 de las 6 a las 8 las que acabamos de ver ahorita lo lo hacemos creo que aquí como que me comí una skill bueno vamos a la 10 dice use noun close connector subject correctly si in some cases noun close connector is not just a connector a noun close connector can also be the subject of the close at the same time vamos a ver tenemos aquí algunos que podemos usar o sea a veces los conectores pueden ser como los que vimos ahorita verdad un conector común de but who digo but when or because pero a veces también un sujeto puede funcionar como un conector si por ejemplo estos who whoever what whatever which whatever acuérdense que estos dos es para referirnos a people personas ajá es como cuando en español decimos el chofer quien es el papá de fulano entonces ahí ya digo el who verdad el what y el whatever es para referirnos pues a cosas o eventos verdad por things y este también es para referirnos a cosas lo voy a poner aquí things ok entonces aquí tenemos I know what happened yo sé ajá yo sé lo que sucedió aquí está una cláusula sujeto y verbo y aquí lo que nos dice es que esta otra cláusula esta es una cláusula dice que a veces el mismo el mismo sujeto de la cláusula que viene siendo este el what verdad lo que sucedió what happened y aquí está el verbo funciona como conector sí what happened was great sí lo que sucedió fue grandioso entonces este funciona como sujeto por eso dice aquí noun conector y subject funciona como un conector y a la vez funciona como el sujeto de esa parte de la cláusula sí igual que en español lo que sucedió fue grandioso what happened was great sí aquí es nada más como para aclarar pero en sí no no tiene mucho nada más es de que sepan que verdad que el who es para referirse a personas y what es para referirse a eventos which para cosas y que no las vayan a confundir 11 use adjective close connectors correctly ahora al revés la noun close o sea que la cláusula una cláusula tiene el sujeto y ese mismo sujeto es un conector y ahora es una cláusula que tiene un adjetivo y ese adjetivo es el conector si an adjective close is a clause that describes a noun esta es una cláusula que describe a un a un sustantivo acuérdense que noun es un sustantivo es una alguien algo alguien verdad pero dice because the noun is an adjective como el sustantivo es un adjetivo it is positioning directly after the noun that it describes se posiciona directamente después del sustantivo que está describiendo vamos a ver un ejemplo dice the example the gift select for the bride was rather expensive answer in this example you should notice quickly that there are two clauses gift is the subject of the verb was ver aquí tenemos luego vemos que tenemos dos cláusulas y que gift es el sujeto ajá del verbo was o sea de este el regalo y este es su verbo si nada más que a veces acuérdense las cláusulas a veces no están juntitos el sujeto y el verbo a veces están un poco separados lo que pasa es que aquí hay una cláusula que está describiendo a ese regalo dice and the verb select needs a subject el verbo select este necesita un sujeto because there are two clauses dice como hay dos cláusulas a connector is also needed siempre que tenemos dos cláusulas necesitamos un conector obviamente que las conecto as where I and C have connectors dicen la respuesta A y la C tienen conectores but there are no subjects tienen conectores pero no tienen sujeto so these answers are not correct entonces aquí decimos pues si aquí le falta un conector pero aquí también le faltaría un sujeto entonces tenemos answer be changes select into a passive verb in this case the sentence will have one subject and two verbs so answer be is not correct dice que esta tampoco ajá porque entonces tendríamos dos veces was verdad entonces dice la mejor es letter be que sería este ajá entonces dice the gift which we select el regalo que nosotros seleccionamos para la novia estaba un poco caro was rather expensive sí porque quedó este porque which verdad viene siendo para describe a este regalo el regalo el cual y aquí tenemos un sujeto el cual nosotros seleccionamos a este verbo le faltaba un sujeto sí que viene siendo este viene siendo we y lo que conecta a estas dos cláusulas verdad aquí está una cláusula esta es una cláusula este con esto y esta es la otra lo que las va a conectar es which entonces por eso es the gift which we select for the bride was right expensive si se fijan se parece un poquito a lo de positives de que en sí esta parte de aquí lo que hace es describir a este regalo verdad cual regalo ah pues el cual nosotros seleccionamos para la nueva entonces ahí debemos de tener mucho cuidado igual acá tenemos más verdad como esos conectores nos sirven por ejemplo whom es para referirnos a personas which for things como vimos ahorita y that puede ser para personas o cosas sí I like the book which you recommend me gusta el libro que tú el cual verdad which porque which porque estamos hablando de un libro el libro el cual tú me recomendaste dos cláusulas un conector the book which you recommend was interesting aquí está otra vez which igual aquí tenemos dos cláusulas miren aquí está una su sujeto y el verbo y aquí está la otra nada más recuerden que las cláusulas no siempre están juntitas o sea su sujeto y su verbo no están inmediatamente juntos ajá están a veces pueden estar separados en la oración y como quieran hace sentir dice nota the adjective connectors can be omitted el conector del adjetivo dice se puede omitir this omission is very common in spoken english or in casual written english it is not as common in form in english or in instruction question on the top of test ajá fíjense que hay este un inglés muy informal que incluso le quitan este which y como quiera la gente se entiende ajá o sea dicen the book you recommend was interesting o sea le quitan el which y así habla la gente y así se escribe pero este inglés informal pero dice que no que en el toffel test si lo vamos a poner aunque ustedes a lo mejor en alguna película en alguna conversación se pueden encontrar que alguien diga eso no del libro de cualquier cosa el libro que tú me recomendaste fue interesante y que no diga el which el cual nada más digan the book you recommended was interesting ok digo por si lo encuentran pero en el toffel dice que sí ahí sí nos van a pedir ese no ese adjective close conector ok dudas hasta aquí no déjenme ver si ya por aquí viene algún otro formulario ok en skill 12 use adjective plus connector subjects correctly sí igual seguimos con los conectores las cláusulas dice the woman is filling the glass that is on the table este tiene mucha explicación pero está muy sencillo ajá porque es bueno la mujer está llenando el vaso que está en la mesa y ya no tiene mucha complicación aquí nada más es de que a lo mejor en el examen les van a poner varias opciones o sea les pueden poner el that y luego le ponen el who verdad o otras para que se confundan y pues aquí en este caso sería that sí es de que se la sepan bien esta es la misma va dos veces igual aquí da who for people which for things y that for people or things ajá seguimos con esto mismo ejemplo ella necesita una secretaria aquí porque no le ponemos which pues porque no estamos hablando de una cosa estamos hablando de people una secretaria por eso aquí va ella necesita una secretaria que escriba rápido a secretary who types fast is invaluable una secretaria quien escribe rápido o que escribe rápido es invaluable si entonces aquí sería who porque estamos hablando de una persona si aunque a veces por eso aquí dice que that es para personas o cosas puede ser that o puede ser who depende de las opciones que nos den ahí pero that también se puede usar para personas y eso es importante que lo sepan ajá Oscar en caso de que nosotros veamos por ejemplo en la en el segundo enunciado de abajo ajá veamos este enunciado y que esté el espacio de who en blanco y entre las respuestas venga that o who elegimos who verdad si sería who pero no creo que se las pongan así pero podría pasar si sería mejor who o sea es como más correcto pero a lo mejor te pueden dar who y luego no te ponen por ejemplo that whoever whatever así como para que te confundas y a lo mejor tú pongas whoever una cosa que parece who pero que tiene otro complemento por eso sí es importante que sepan que that también puede ser ok ok y luego aquí tenemos use reduce adjective clause correctly a ver si nos pasamos directamente al ejemplo para que lo puedan entender sí dice the man fixing the car is my neighbor verdad el hombre que está arreglando el carro es mi vecino the book published last night it was great oh the blender on the shell doesn't work aquí vean también este o sea aquí tenemos varias cláusulas verdad en la misma oración y como les digo aquí es importante que ustedes noten que a veces por ejemplo aquí está el sujeto y el verbo de este sujeto está hasta acá verdad is my neighbor y que a veces esto viene siendo como una cláusula que si yo no la menciono como quieras se entiende la oración si yo digo the man is my neighbor el hombre es mi vecino y yo le quito esto como quiera tiene sentido la la oración sí igual acá the book was great si yo dijera el libro fue grandioso pues entiende tiene sentido esto que viene siendo parecido a lo que vimos de se acuerdan que vimos los apositives nada más que los apositives la diferencia que tienen con esto es que los apositives describen a las personas verdad dan una característica adicional y van inmediatamente después sí pero en sí a veces estas cláusulas es como para dar información de el libro que estamos hablando el hombre dice the blender on the shelf doesn't work todo lo que está en rojito quiere decir que pues esa es la una cláusula y se entendería aunque no le ponemos esto ok y acá pues tenemos ahora sí los ejemplos de reduce close sí dice adjective close only adjective close were ajá Oscar entonces siempre por ejemplo como como algo así como algo que nos podría ayudar sería leer la oración y si y si le ponemos como poner y tiene sentido o sea ¿puedes regresarle un poquito? sí es que no te escuché como que se te cortó ok este por ejemplo en man fixing the car is my neighbor ahí si nosotros leemos la oración y por ejemplo por alguna cosa falta el fixing the car o algo por el estilo si nosotros leemos la oración y sigue teniendo sentido porque tiene el sujeto y su verbo entonces eso también podría ayudarnos a saber qué es lo que deberíamos poner ¿no? sí porque a veces hasta o sea te pueden dejar a lo mejor en blanco la palabra fixing o sea que ahí te pusieran el espacio en blanco y dices pues ahí ahí que falta a ver si ya yo veo que tiene sentido o sea que ya está the man está el hombre y está aquí su verbo ajá entonces a veces por ejemplo si nos ponen aquí en blanco pues ahí que va ajá entonces ahí pues faltaría verdad ese verbo que hace como que que nos dé información adicional de ese hombre sí igual aquí sí o sea es como que le encontremos ese sentido de qué es lo que falta aquí lo que es como lo que vamos a ver aquí más adelante en inglés por eso es importante verlo en inglés a veces este se omiten cosas sí por ejemplo aquí déjenme sacar la piscita dice the girl that is sitting over there is my sister esta es la la forma como completa de decirlo la la chica eh que está sentada ahí es mi hermana ajá en español no sé si lo hacemos pero creo que sí no en español podemos omitir que está esa palabra de que está y decimos la chica sentada ahí es mi hermana también en español lo hacemos no omitimos no omitimos el que está ajá entonces dice que hay que tener un poquito de cuidado con eso verdad porque eso se le llaman reduce closes son las cláusulas porque acuérdense que aquí está una cláusula todo lo de azul es una cláusula y todo lo de azul es otra si Oscar este incluso en español omitimos el sitting over there o sea podemos decir la chica que está ahí es mi hermana ajá nada más the girl over there así de hecho en inglés también a veces es así la chica ahí over there así como diciéndote es lógico que la que estás viendo ahí o que está sentada es mi hermana sí entonces por eso dice que dice adjective close where the connector works a subject on the clause can be reduced a veces podemos reducirlo cuando tienen una forma de verbo to be por ejemplo aquí está el verbo to be aquí está el verbo to be en pasado y aquí cuando tiene esa forma el verbo to be a veces se omite ok y luego acá tenemos clauses with no form of be en el examen no va a ser así no sé si se va a poner completo depende depende o sea a lo mejor ahorita veríamos algún ejemplo pero que hay siempre si se pone completo sí casi siempre sí pero si estamos acostumbrados a que no vienen pues a lo mejor diríamos ay que le falta a lo mejor le falta el verbo to be sí aquí lo importante ahorita mientras es saber este que si se pueden reducir y que digamos que es correcto sí pero fíjense bien lo siguiente es muy importante casi casi que esta esta skill viene más más para lo siguiente que es este bueno aquí porque tiene el verbo to be verdad las que tienen el verbo to be ya dijimos la podemos omitir esto que está entre paréntesis omitir pero dice clauses with no formal be omit the connector and change the member to ing form o sea dice I don't understand the article which appears in today's paper aquí no hay verbo to be sí y aquí este esta es la como la información adicional no entiendo el artículo el cual aparece en el periódico de hoy aquí no podemos omitir como acá dice que solo podemos omitir cuando tienen el verbo to be pero cuando no tienen el verbo to be también podemos omitirlo o sea podemos como reducir que es lo que se llama reduce clauses cuando reducimos cláusulas y lo que hacemos es que este verbo o sea quitamos esto el which ponemos el verbo y le ponemos terminación ing si ven entonces dice I don't understand the article appearing in today's paper y también es correcto y esto a veces no lo saben o sea esto a veces no se ve en las clases a veces o sea como que este tipo de cosas no vemos que las estructuras que el verbo que el verbo to be que el pasado presente futuro pero este por ejemplo aquí es importante que ustedes sepan esto porque en el examen a lo mejor vamos a pensar que este es el espacio blanco verdad lo voy a borrar todo que aquí este es el espacio blanco y que aquí ustedes les van a dar opciones y que a lo mejor la A es appearing verdad les dan esa la que está ahí así appearing verdad con ing y luego en otra opción les dicen is appearing is appearing y luego les dan otras opciones x no o sea otras no les vamos a hacer caso pero que otros decimos úchale pues como que esta suena bien la B ¿por qué? porque como tiene ing ajá pues le falta su verbo to be ya ven que vemos eso ¿no? cuando ustedes ven lo del presente presente continuo dicen yo estoy comiendo él está comiendo ya decimos todo siempre que lleva ing tiene que llevar su verbo to be is eating is appearing entonces este a mí me pasaba eso otra también decía bueno pues yo creo que esa es la respuesta correcta porque está el verbo con ing y está su respectivo verbo to be is entonces está la respuesta correcta y no resulta que es esta este el que tiene puro appearing solito ¿por qué? porque no estamos diciendo no entiendo el artículo que está apareciendo en el periódico de hoy sino que esto responde a una oración esta es una oración que se llama reduce clauses son cláusulas reducidas y si yo no entiendo que es una cláusula reducida entonces me voy a ir con la finta de que la respuesta correcta es pues con el verbo to be y no es nada más el ing ¿si me explico chicos? casi que por eso es muy importante esto de verlo reduces close reduce closes no sé si eso lo habían visto alguna vez yo no no verdad si eso casi no se ve o sea tipo de cosas no entonces si ustedes como les digo les pusieran me